Hoy te traemos la sexta semana del maratón de airdrops de la nueva red de Binance Smart Chain. Se trata de la OP BNB, llevamos ya varias semanas participando. Son un total de 20 nuevos proyectos en los cuales vamos a poder ganar NFTs, tokens y un montón de recompensas superinteresantes únicamente por invertir un poco de nuestro tiempo. Tan solo por realizar unas tareas sociales, interactuar con sus propias dApps, etc. Vamos a llevarnos estas recompensas totalmente gratis y además sin ningún tipo de caice. Si no has participado en las anteriores semanas no hay ningún tipo de problema porque semanalmente van incluyendo nuevos proyectos y todavía estás a tiempo de llevarte estas recompensas. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, pasemos ya a realizar los airdrops. Como siempre tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram. La campaña finalizará el 10 de diciembre, todavía tenemos unos cuantos airdrops para poder aprovechar y durante esta semana tenemos estos dos proyectos disponibles. Por un lado tenemos el proyecto de Combo y por otro lado tenemos el de Hook. Esta semana es muy importante no dejar pasar estos airdrops ya que por ejemplo en el primero de ellos, en el de Combo, van a repartir un total de un millón de tokens. Este token ya está listado en el mercado y si vamos a CoinMarketCap a la opción del conversor, ponemos aquí un millón de tokens, equivalen a 626.000 dólares. La verdad que hay un premio muy gordo que se va a repartir y es que sobre todo y además el token ya está listado en muchos mercados, entre los cuales puedes encontrar los principales exchanges de la actualidad como BitGet, Binance, KuCoin, Gate.io, etc. No dejes pasar esta semana porque puede caer una recompensa muy muy gorda. Por otro lado el segundo airdrop que tenemos es el del proyecto de Hook, el cual también está listado en el mercado. Es un total de 10.000 tokens. En este caso tiene un precio de un dólar prácticamente, ahora ha bajado un poco por la corrección que está teniendo el mercado en las últimas horas. Pero si vamos aquí también al precio y ponemos 10.000 nos da un total casi prácticamente de 10.000 dólares. Así que bien, pasamos a realizar el primero de ellos. Vamos al de combo, como siempre debemos estar conectados con nuestra billetera de Metamask y con la red de Binance Smart Chain. Aunque en este caso nos dice que es en la OPBNB, posteriormente tenemos que mintear un NFT que sí que lo haremos a través de la red de OPBNB. Pero de momento estamos en la Binance Smart Chain. Como siempre nos conectamos con nuestra billetera, nos dice que estamos conectados correctamente. Vamos a darle a unirse ahora. Y a continuación aquí abajo tenemos las 5 tareas que debemos cumplir para calificar en este airdrop. Vamos a darle a la primera para que nos abra la aplicación de Quest. Esta aplicación también es para hacer todo tipo de airdrops. Directamente conecta nuestra billetera con Quest. Y de esta forma pueden verificar internamente que nuestra wallet cumple con todos y cada uno de los requisitos que se necesitan para ser válido dentro del airdrop. Así que vayamos al primero de ellos, es seguirlos en Twitter. Como siempre le damos a follow, se nos abre la ventana emergente. Y tenemos aquí el botoncito para seguirlos. Ya podemos cerrar y verificar el check. Ahí lo tenemos, pasemos a la segunda tarea que es básicamente seguirlos en Discord. Le damos a join, aceptamos la invitación. Y por último verificamos simplemente clicando sobre este check verde. Leemos y aceptamos las normas y le damos a enviar. Ya podemos cerrar la ventana y vamos a verificar. Pasemos a la siguiente, debemos seguirles en Telegram. Clicamos en esta opción, conectamos nuestro Telegram. A continuación le damos a seguirles. Se nos abre ya la ventana emergente, le damos a abrir Telegram y le damos a unirme al grupo. Ya tenemos el check verde, así que vamos a la siguiente. Básicamente es hacer un retweet. Clicamos en esta opción, le damos a repost y repostear. Pasamos a la siguiente, que también tenemos que hacer otro retweet. Le damos a repostear y cerramos. Verificamos. Y ya por último nos quedará mintear el NFT. Para ello vamos a darle a la última opción. Visitamos su página web y nos dice que todavía quedan 6 días y 10 horas para poder mintear su NFT. Nos pide conectar la billetera, vamos a darle a conectar. Y también nos pide cambiar a la red de OPE BNB, ya que el proyecto ya está dentro de la red de OPE BNB en la MyNet. Le damos a cambiar red, nos conecta directamente y nos dice que para poder mintear el NFT debemos cumplir con estas tareas. En realidad estas tareas ya las hemos cubierto anteriormente, lo tenemos ya con los checks verdes. Nos lo vuelve a pedir dentro de la propia DAB y en este punto hemos tenido un problema, ya que estamos conectados a la red correctamente, estamos siguiendo a Discord, etc. Lo tenemos todo hecho de forma correcta, pero cuando le damos a verificar no sucede nada. No nos cambia esta opción de conectar a Wallet, a Join and Verify, Discord, etc. Simplemente son estos tres puntos, Discord, Twitter y Telegram. En esta columna de la izquierda tenemos aquí todos los detalles, lo que hemos explicado anteriormente es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos un tutorial en el cual nos explican cómo mintear este NFT. He estado leyendo el tutorial, he estado revisándolo porque por lo visto aquí arriba en la fecha, aquí tenemos que es del 25 de abril porque anteriormente ya hubo un airdrop con el proyecto de Combo, fue antes de que naciera la red de OP, BNB, todavía estaba en fase testnet y demás. Pero parece que los requisitos, incluso el premio de los un millón de tokens de Combo, también es exactamente igual. Aquí tenemos más instrucciones, pero básicamente tenemos lo mismo que nos dice en la web. Punto número uno, debemos loguearnos en la lab oficial de Combo, ya estamos logueados. A continuación debemos ir a la land page del minteo, que es la que estábamos actualmente. Y aquí abajo tenemos también las instrucciones de conectarnos a la BNB Chain, que también lo habíamos hecho. Tenemos los datos y demás, cómo conectarla, etc. Aquí abajo tenemos en el punto número tres, que únicamente debemos tener la billetera conectada. A continuación seguirles en Discord, Twitter y también en Telegram, cosa que ya hemos hecho anteriormente. Y por último ya simplemente clicar sobre mintear para que se mintea nuestra wallet automáticamente. En realidad hemos cubierto todos los pasos y hacemos un poco más de scroll. Por aquí tenemos cómo se hacía, ya que estaba en la red de testnet, tenías que reclamar en la PAUCET y demás, ¿vale? Tienes todas las instrucciones, utilizando también su propio bridge oficial, lo cual también he realizado para comprobar si realmente era este el problema o no. Hemos entrado al Combo Bridge, lo hemos hecho también directamente en la testnet de Combo, etc. Incluso me he ido al Discord, al propio Discord del proyecto de Combo y aquí donde están los moderadores y también administradores del proyecto he estado preguntando para ver realmente qué estaba pasando y por lo visto hay mucha gente que también tiene este mismo problema y están diciendo que tengamos un poco de paciencia porque están intentando resolver el problema. Todavía quedan unos días para que finalice el tiempo de minteo, vamos a ver si nos lo indica por aquí, si desconectamos la wallet. Tenemos 5 días y 11 horas, como puedes ver empecé a grabar el vídeo el martes y hasta hoy he estado peleándome intentando buscar otras soluciones para poder mintear el NFT, pero parece ser que todavía no lo han resuelto internamente a nivel de equipo y están trabajando en ello. Como he dicho, quedan días para poder mintearlo, estaremos avisando a través de nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales te animo a que te pases, ya que por aquí además también de compartir este tipo de información, también compartimos muchos nuevos airdrops, promociones y todo tipo de opciones para ganar tanto criptomonedas gratis como NFTs y cualquier tipo de activo que nos pueda dar algún beneficio. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. En cualquier caso, te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo, si tú averiguas alguna cosa, por favor házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro grupo de Telegram para poder informar a toda la comunidad y de esta forma que podamos mintear este NFT. Ya que en especial el airdrop de combo es una pasada el dinero que se va a repartir, aquí tenemos los premios, dicen que puedes ganar entre 0.1 y 10.000 tokens combo y como ya hemos dicho tiene un valor aproximado de 60 céntimos de dólar, por lo tanto estaríamos llevándonos una recompensa realmente muy interesante. Ya que si tenemos algo de suerte y nos toca el premio de 10.000 tokens, vamos a multiplicar los 10.000 tokens por 0,60 céntimos de dólar que está aproximadamente el precio, tendríamos 6.000 dólares en este airdrop. Por eso es muy importante tratar de estar pendiente para ver cuándo solucionen este problema, poder verificar nuestras redes sociales y por último poder mintearlo. Como digo estaremos informando a través del canal y grupo de Telegram, así que te animo a que te pases. Antes de pasar a realizar este airdrop de Hook, también me gustaría recomendarte que realices el de Linea. Linea es una empresa que está detrás de Consensys, Consensys son los creadores de Metamask y este podría ser uno de los airdrops más grandes que tengamos en la historia de las criptomonedas. Te animo a que revises el vídeo, te lo vamos a dejar por aquí arriba, es bastante sencillo realizarlo, es muy parecido a los que estamos haciendo de OP y BNB y en este caso ha salido ya la segunda semana, tenemos la ola número 2. Yo ya he realizado la primera de las tareas y tenemos otras tareas adicionales que vamos a ir compartiendo a través del canal y grupo de Telegram, ya que no me va a dar tiempo a realizar un vídeo y considero que son bastante sencillas para poder realizarlas. En cualquier caso, hace muy pocos días realizamos este vídeo en el cual te explicamos paso a paso qué es y cómo funciona el airdrop de Linea. Debemos conectar nuestra billetera a esta página de Intrad para poder realizar las tareas y que de esta forma se queden registradas en nuestra wallet. Te animo a que visites el vídeo, está todo explicado de forma súper detallada y si tienes dudas, por favor, abajo en la caja de comentarios. Así que bien, pasemos a realizar el segundo airdrop, en este caso es el proyecto de Hook. Van a repartir un total de 10.000 tokens que actualmente están valorados en unos 10.000 dólares. Aquí tenemos las tareas que debemos cumplir, vamos a la primera de ellas, volvemos nuevamente a la página de Quest y vamos a ir una por una. La primera de ellas es seguirles en Twitter, vamos a darle a seguirles y cerramos. La segunda de ellas es seguirles en Telegram, abrimos Telegram Desktop y nos unimos al grupo. La tercera de ellas es seguir al grupo de BNB Chain en Telegram, vamos también a seguirlos, aunque yo ya estoy siguiéndoles. En la siguiente tarea debemos verificar nuestro email, nos piden un correo electrónico, puedes crear uno exclusivo para airdrops. Le das a Send Code y directamente lo pegas en este campo inferior. Por último le das a Verificar y listo. En la siguiente tarea debemos registrar nuestra Hooket Wallet. Vamos a pulsar en esta opción y le damos a Visitar. Tenemos que loggearnos con un correo electrónico de Google, directamente clicamos en esta opción, seleccionamos el que tengamos y le damos a Confirmar. Automáticamente, simplemente loggeando con el email, ya tenemos aquí nuestra Wallet. Ya podemos cerrar esta ventana y darle a Verificar y por último nos quedará stackear un mínimo de 10 tokens Hook en nuestra billetera. Tenemos aquí el tutorial y demás, pero es bastante sencillo. Vamos a darle a Visitar y aquí tenemos la tab de Hooket en la cual podemos conectar nuestra billetera. Vamos a darle a Conectar y seleccionamos nuestra Wallet, la de los airdrops, le damos a Conectar y nos pide que tengamos un mínimo de 10 tokens Hook en Staking. Para conseguir estos tokens los podemos comprar directamente a través de Web3 en el Exchange descentralizado de PancakeSwap. Es muy fácil utilizar su swap realmente. Aquí tenemos el token principal, el cual queremos vender y a continuación tendremos el token que queremos comprar. Vamos a seleccionar el de Hook, simplemente lo buscamos en esta opción, por aquí nos aparece el Hook Token y a continuación seleccionamos con qué criptomoneda queremos comprarlo. De hecho, estaba fijándome que aquí tenemos por ejemplo los tokens de Apolo, ya los tenemos por aquí disponibles. En este caso vamos simplemente a seleccionarlos para ver que tienen un valor de un dólar. Yo personalmente no los voy a vender, voy a seguir investigando y a ver un poco mejor el proyecto, ya que nos los han regalado completamente gratis por haber realizado los airdrops anteriormente, pero considero que no es un buen momento para venderlo. Esto ya depende de cada uno, pero bueno, yo en mi caso no los voy a vender. Es interesante que revises por aquí en los tokens que ya tengas porque a lo mejor ya puedes ver alguna de las recompensas que ya ha sido asignada directamente a tu billetera. Si no tienes fondos en tu billetera de Metamask y necesitas recurrir a algún exchange, te recomiendo que lo hagas a través de Binance o a través de BitGet. Ambos exchanges tienen el token Hook, lo puedes comprar directamente y transferírtelo por la red de Binance Smart Chain, la BIP20, ya que de esta forma te saldrá muy económico y arrendas los fondos y podrás ponerlos en staking. Bien, en mi caso lo voy a hacer con USDT, ya que tengo 20 dólares aquí en esta billetera y lo que voy a hacer es comprar 12 dólares en Hook, que me van a dar un total de 11.4 tokens Hook. Le damos a swap, ya tenemos la transacción realizada correctamente, por lo tanto ya tenemos los tokens Hook en nuestra posesión. Volvemos a la página de Hook y tenemos dos opciones principalmente para hacer staking. Tenemos esta que es más cerrada, tiene un periodo de bloqueo y por otro lado tenemos la flexible. Evidentemente la que está bloqueada tiene una rentabilidad mayor, ya que es un 19%, pero tenemos que mantener los tokens durante 185 días. Tampoco es una gran cantidad, pero bueno, en cualquier caso creo que es mejor la opción de flexible y los podemos retirar cuando nosotros queramos. Vamos a darle a aprobar, debemos aprobar desde nuestra billetera de Metamask. Volvemos a darle a aprobar y nos debería de aparecer la cantidad de tokens que queremos poner en staking. Tenemos el total, vale, el máximo. Le damos a siguiente y aprobamos. Las comisiones, como puedes ver, son muy baratas, son 4 céntimos de dólar. Le damos a aprobar y ahora sí podemos darle al botón de staking introduciendo la cantidad total que tenemos en nuestro balance, que son 11.40. Le damos a confirmar y volvemos a confirmar desde Metamask. Y listo, ya tenemos aquí los tokens haciendo staking en la opción de flexible. Podríamos añadir más o retirarlos también, muy importante en el momento que nosotros queramos. Podríamos darle a máximo, confirmar, volverían a nuestra billetera y ya podríamos ir a PancakeSwap para intercambiarlos nuevamente por BNB, por USDT o por lo que tú prefieras. Yo de momento es una cantidad muy pequeña. Considero que este token tiene potencial de revalorización, aunque por supuesto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Pero si vamos a CoinMarketCap, aquí tenemos el precio del token que es de 1.05$, pero podemos ver que en sus máximos estuvo rondando los 3-4 dólares. De mercado, que no es muy elevada la verdad, aunque sí que es cierto que le falta bastante supply para estar en circulación. Pero en cualquier caso puede ser una buena moneda para tener un poco especulativa y sacar algún beneficio extra. Ya por último y para ir finalizando el vídeo nos quedaría reclamar nuestro NFT, simplemente le daríamos a Claim Reward y listo, ya lo tendríamos en nuestra billetera. En este caso a mí me está dando un error que ya me pasó anteriormente. Me tocó reiniciar el navegador y probarlo en diferentes ocasiones, ya que justamente el grupo de BNB Chain en Telegram yo ya lo seguía anteriormente. Realmente llevo bastantes años ya dentro de esta red, interactuando con diferentes proyectos y demás. Por lo tanto lo sigo porque hay proyectos que me interesan y me dio justamente el mismo error. Si por algún casual te sucede lo mismo, ten un poco de paciencia, todavía quedan 5 días y 3 horas para poder reclamarlo. Pruébalo, si no te funciona hoy no hay problema, pruébalo mañana. A veces este tipo de errores técnicos suceden, a mí también me pasan como puedes ver, pero al final los puedes solucionar. Ya que simplemente reiniciando el ordenador, el navegador, incluso conectándonos a otra línea de internet, etc. Todos estos problemas desaparecen y nos permiten reclamar esta recompensa. Por eso te digo, no te desanimes, inténtalo más veces porque seguro que te vas a llevar esta recompensa. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Si te ha gustado el vídeo te agradecería muchísimo que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada, es un acto muy simple y totalmente gratis que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!